Hola amigos del canal Random ¿Alguna vez os habéis planteado qué sería de Youtube sin los videotutoriales? Reconocedlo, todos lo habéis hecho habéis buscado un crack para vuestro juego favorito tutoriales para pasaros ese nivel maldito cómo hacer un croma, en fin, ese tipo de cosas Así que, si queréis ser como ellos, un héroe anónimo que ayuda a los demás de forma desinteresada Pimpinelo os lo va a enseñar en una serie de sencillos pasos para convertiros en el mejor hacedor de videotutoriales de todo internet Hay muchas formas de hacer un videotutorial y aquí por supuesto os las vamos a explicar todas. Lo primero y más fácil es hacer un tutorial con el Notepad La segunda forma es usando un software muy útil muy competente, muy perfecto que se llama Loquendo Hola a todo amigo de Youtube os voy a explicar cómo hace un croma perfecto La tercera forma es poner una música de fondo y que se vean los pasos sin hablar ni escribir ni decir nada que la gente lo descubra por sí misma La música a ser posible que sea o reggaetón o Darster S La cuarta forma es la mejor de todas la más útil que es utilizar un micrófono y tu propia voz ahí destruyete las cuerdas vocales para dar lo mejor de ti mismo Hola amigos de Youtube hoy os voy a enseñar cómo hacer un croma perfecto Lo más importante de un videotutorial pues obviamente es grabar la pantalla del PC para que la gente vea de lo que estás hablando porque no es plan de que te vea la cara así Hola os voy a enseñar cómo crackear Photoshop primero le damos a file luego le damos a import así no así no no lo hagáis así de verdad Hola amigos de Youtube hoy os voy a enseñar cómo hacer un croma perfecto No Pimpinelo así no grabes la pantalla con esa cámara cutre del móvil de mierda que tienes no 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 mal tienes que grabar la pantalla con una capturadora un software específico para este tipo de tareas Hola amigos de Youtube hoy os voy a enseñar cómo hacer un croma perfecto Muy bien pues ya que tenemos perfecta calidad de vídeo y de audio tenemos que grabar el tutorial recordad amigos que todo lo que tengáis en la pantalla del PC será visible porque la capturadora lo graba todo así que antes de empezar a grabar hacéis limpieza quitad las pelisguarrillas esas que os gustan los gentiles y las fotos desnudas del Rubius eso todo eso quitarlo ¿vale? y luego ya empezáis con el vídeo tutorial Chroma Gentile Justin Bieber porno Tutorial es importante muy importante que el tutorial sea sobre algo de lo que tenéis algo de idea ¿vale? porque si no parece que está improvisado empezamos cogemos el fondo uy hay que ponerlo bien hay que tener cuidado otra vez cogemos a Van Damme vale ¿dónde está el fondo ahora? ah bueno bueno sí sí cosas del directo chicos no así no bueno pues por lo que llevamos hasta ahora Pimpinelo más o menos está con el 90% de tutoriales que hay en Youtube además a mí me encanta cuando el hacedor del tutorial se equivoca y empieza a poner excusas porque no le sale lo que estaba tratando de explicar Majo usa la edición corta lo que has fallado es que hay que tener un poquito de aquí ¿sabes? a ver vista previa ehm sí hay que tocar un poco ah claro lo ponemos en verde en verde claro esto lo tenía ehm bueno ehm sí así está bien así no se nota vamos a verlo no se nota nada no no pero bueno que si veis que se nota algo se cambian un poco los colores y y ya está y mejora bueno si tenéis que tocar los colores como os digo y ya está no no lo hago perfecto porque porque si no el vídeo se alarga mucho bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy hasta luego excusas Pimpinelo excusas no tienes ni idea pero bueno como todos los que hacen tutoriales además si os habéis fijado todos estos tutoriales se copian unos a otros para explicarnos la misma cosa entonces ¿qué tenemos que hacer para que nuestro tutorial sea el más visitado? tenemos que poner un título grande con una portada llamativa para que así parezca que nuestro tutorial es profesional no Pimpinelo mal esa portada es una mierda nadie quiere ver esa cara de idiota que tienes pon esta imagen que te doy yo así mucho mejor tapando tu puta cara está perfecto calvo bueno Pimpinelo ¿qué tal mis consejos? ¿qué? ¿dales el mejor videotutoriales de la historia? pues muy mal muy mal la gente dice que no tengo ni puta idea de lo que hablo y encima que tengo que poner acento latino coño pues claro acento latino así puño de las cosas pasión de gavilanes tío un poquito de alegría wave frijoles chihuahua yo qué sé tío un poquito porque no me has dicho eso en los consejos pero cómo que no te lo he dicho si es lo primero que he puesto coño Pini no me jodas ¿seguro? claro espera lo voy a buscar aquí a ver si es verdad vale vale yo voy a por otra cosa que no tiene nada que ver oye tú que aquí lo primero mentiroso 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 Gracias.